Continuamos con más de Noticias Globovisión Deportes, hablamos ahora de tenis y es que Roger Federer, quien recibió el premio al mejor atleta del año, pues dudó que las generaciones de relevo puedan ganar tantos títulos como él o Rafael Nadal. A continuación, pues vamos a escuchar lo que fueron sus declaraciones. El tenista Roger Federer recibió el martes en Mónaco dos premios laureos, el del Mejor Deportista de 2017 y el del Mejor Regreso, por su impresionante retorno a las canchas tras superar una lesión en su rodilla izquierda. El suizo suma seis trofeos laureos, un récord en la historia de este galardón. Creo que para mí es muy especial ganar el laureos del Deportista del Año, así como lo es regresar. Es increíble, así que estoy muy feliz de que todo el trabajo rindió frutos. Federer habló sobre la escena actual del tenis mundial, en la que dijo que los jugadores más jóvenes se ven opacados por estrellas como Rafael Nadal, Novak Djokovic y él mismo. Es difícil imaginar a algún jugador ahora ganando 10 Grand Slams. Es difícil saber ahora. Es mucho más fácil decir que muchos de estos chicos que mencionas y muchos otros probablemente ganarán un Grand Slam o dos. Pero ganar 10 es algo que no puedes predecir. Para ser honesto, no creo que lo hayan predicho sobre mí. Federer cuenta con 20 títulos de Grand Slam. Nadal tiene 16 y Djokovic, 12. A sus 36 años y 6 meses de edad, Federer es actualmente el número uno más veterano de la historia del tenis. Y nos vamos ahora a los tabloncillos a los mejores del mundo de la NBA, donde LeBron James sigue superando marcas y sumó su triple doble, número 2 en lo que es esta temporada. James se afianza segundo en ese apartado en lo que va de temporada, solo por detrás de Russell Wiesbrook, que suma 18. El alero dirigió el triunfo de los Cavaliers de Cleveland, 129 a 123, sobre los Nets de Brooklyn este martes. Además, en la misma noche, el destacado jugador estableció varias marcas personales con 8.000 asistencias, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NBA en alcanzar esa cifra. Asimismo, cuenta con la increíble suma de 30.000 puntos y 8.000 rebotes. Esta victoria podría ayudar a los Cavaliers en el draft de la NBA. Con esto, pitazo final a los deportes. Yo me despido deseándoles una feliz tarde, invitándolos a que sigan en sintonía de Globovisión, pero ahora con Derek Blanco y todo lo referente a la tecnología. Nos despedimos con imágenes de Wilker Fariñez, el arquero vinotinto que, como decíamos al inicio del programa, es ejemplo de superación, de constancia y disciplina. Y que hoy debuta en Copa Libertadores ante lo que es el Corinthians con el Millonarios de Colombia. Con esto, me despido de que tengan una...